muy buenas chicos estamos en otro vídeo de gta 5 online y vamos allá no vamos a intentar conseguir quedar primero bueno vamos allá vamos a quitar la radio aquí va a haber una desgracia segurísimo, ya sabía yo, me tenía que tocar a mí al menos no se me ha dado la vuelta el coche ni nada pero igualmente he perdido bastante bastante distancia vamos a ver si puedo esquivar esto vale vamos a dar la vuelta no, creo que hay un ruso ahí hablando ahí está más la bajada vamos a ver si puedo coger el rebufo de aquel oh no tío no 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 eso no vale tío, seas tramposo a ver si puedo coger el rebufo de este creo que sí le voy a dar una hostia porque se lo merece este también se lo merecen todos por malparidos cochinos Dios, oh my god vale, vamos a ver si nos trabamos ahí y damos la vuelta bien vale, esa entrada al tunnel ha sido muy uff, uff, que no llego uff, no llegué vale, una putada no haber llegado chavales, una putada verdadera putada, vamos a ver me ha puesto... es ruki y joperas, no se puede coger, ¿sabes? uff, está chunga la cosa chavales, está chunga pero supongo que no llego tío, ay sí sí llego, ay qué bien pero vamos a ver porque... dios puesto 12, muy mal, muy mal, muy mal uff, chiquita la rampa, ¿no? vamos a ver uff, por poco chavales, o sea, no la había visto y... vamos a aterrizar vale vamos a ver si consigo... yo que sé... es que no voy a alcanzar a ninguno seguro tío pues es que la entrada de esa al tunnel ha sido muy... ay, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? a ver si... alcanzo a este chaval oh tío, no... oh... quedas muy lento tío a ver este... si lo alcanzo ay no tío, dios, pero por qué por qué a mí tío vamos ah, pues nada tío de la gente tío oh... dios, ojalá te vayas por ahí para abajo oh dios dios, me escuchó bueno, dios, lo que sea lo que esté ahí arriba me ha escuchado vale vamos a ver tengo uno detrás muy mal espero que no me de tío porque por favor que no me de dios, pero por qué la gente es tan tromposa tío son súper tromposos tío son súper tromposos tío no son súper puestos que es como el segundo y el primero y tal pero... creo que le vamos a hacer aquí la gente es muy tromposa ya la gente está acabando la carrera y yo aquí me he puesto 11 o sea, como... soy como... hotter pero bueno ¿qué le vamos a hacer? vamos a ver si... ay pues bueno chicos este ha sido todo el video hoy espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video